Hola chicos y chicas, ¿cómo va? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Les pedimos disculpas en efectos de la pandemia, que también les dejó acá en Uruguay. Efectos de la pandemia, pero ustedes están mejor que nosotros, realmente. Ah, cariño, por favor. La verdad que sí. Cecilia, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Ay, con todas las emociones, incluso las que no conocía que tenía. No, no es fácil, no es fácil. Estoy haciendo muchas cosas, más supongo que las que hacía cuando no había pandemia, porque como estás en tu casa, tenés, bueno, estas relaciones virtuales con mucha gente, de trabajo, de entrevistas, de proyectos, de ensayos, todo se hace virtualmente y es muy raro, ¿no? Porque falta el cuerpo, el cuerpo no está puesto. Entonces, cuando uno está puesto el cuerpo, la relación es la mitad sí, la mitad no, o te diría menos, inclusive. Claro. Pero, sí. Y hablando justamente de eso, ¿no? ¿Cuándo entra en vos, en tu cuerpo, el tema de la actuación? ¿Cuándo entra ese gusto por la actuación? Mirá, yo creo que desde muy chica, desde muy chica, yo quería ser bailarina cuando tenía tres años, te digo, cuatro años. Y les había pedido a mis padres que me regalaran unas zapatillas de punta, que era lo que más me, las deba haber visto en una película o en un ballet, porque me encantaba ver ballet, me llevaban al Colón a ver ballet. Tendría cinco años antes del colegio primario y la estética y la belleza del ballet me fascinaba. Y entonces, empecé primero queriendo ser bailarina, nunca me regalaron las zapatillas de punta, por suerte, porque tendría, estaría a esta altura de la vida, no sé, no sé cómo. Pero a partir de la danza empecé a recorrer un camino sola, en solitario, a jugar con mi hermano, a inventar que era verdad lo que estábamos jugando. Yo le decía, lo convertimos en verdad, que es un poco la actuación, la actuación es eso, convertir en verdad el juego. Y desde muy chica, y después empecé a estudiar, te digo que en el colegio primario yo me escapaba, me escapaba y me iba al escenario cuando había fiestas patrias o alguna cosa. Había un escenario muy, para mí recuerdo, enorme, seguramente si lo veo ahora no era tan enorme, pero sí tenía cortinas de terciopelo. Y ese olor, ese estado que a mí me producía el escenario, lo sigo sintiendo ahora. Y yo creo que nunca elegí ser actriz, sino que la vida fue directamente para ese lado. ¿Y te acordás del primer papel que interpretaste? Sí, claro. Yo tendría unos 17 años, estaba estudiando con Antonio Mónaco, un gran maestro en la Argentina, e hicimos una obra de teatro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que la dirigía Lía Yelín y Antonio Mónaco, en el teatro IFT hicimos dos funciones, y bueno, lo gocé de una manera, no sé, muy diferente a los goces en otras, en otros goces, digamos. Me fascinó estar ahí arriba, poder ser libre, me sentía libre, me sentía libre. ¿Y qué tomás en cuenta después de tantos años de carrera y de haber hecho papeles sumamente recordables de distintos tipos? ¿Hoy en día qué te lleva a decir esto me divierte, esto me desafía? Sí, si no me divierte, si no es un juego y un desafío, y una nueva sensación de quiero hacerlo, porque eso me pasa creo a las tres páginas de leer un guión, cuando encuentro, digo, uy este personaje, lo entiendo, ya sé qué le está pasando. Sí, enseguida me doy cuenta, sí, sí, sí. Cuando no, es no muy rápidamente, y cuando sí, es sí muy rápidamente. Y que el guión tenga algo para contar, porque también te hemos visto en muchos proyectos donde también hay un mensaje. Es que es fundamental, no sé si es un mensaje, es fundamental porque yo soy parte, además de ser, de actuar, de construir un personaje mío, yo soy parte de una narrativa, o sea, si no hay una narración para contar, el personaje no existe, el personaje está en función de una historia, si no, no tiene sentido, o sea, los personajes que no aportan a una historia, que son personajes de relleno, no, no, nunca, nunca no, siempre no. ¿Y qué pasa a esos papeles que no tienen nada de vos, en el sentido de que nada de Cecilia Roth, para no generar como un rechazo, no? Siempre se encuentra algo de uno, ¿sabes que siempre se encuentra algo de uno? A pesar de todo, y a pesar de que no podés odiar tu personaje, siempre hay una justificación para las cosas que hace, porque sos vos, y siempre encontrás en aquel sitio oculto de ti, algo que se parece, o que es parecido, o que está cerca, o que es algo del personaje, y de ahí construís, a partir de ahí construís. Es muy, es un juego de rompecabezas, ¿no? Que vas poniendo una pieza y la otra tiene que encajar, y la otra tiene que encajar, y encajar, todo depende de la primera pieza que pongas, ¿no? Vos sabés que ayer cuando grabamos la promo, cuando decíamos lo que íbamos a tener hoy, y te nombrábamos, decíamos en esa promo, es esa actriz que fue musa de Almodóvar. ¿Vos cómo te sentís? Yo, la palabra musa no me gusta mucho, me gusta más decir que puedo provocar en alguien un interés para que le pase algo que quiera contar. Con Pedro, lo que me pasó la última vez en Dolor y Gloria, que no había, no existía mi personaje, no existía en el guión, ya me había contado el guión, lo había leído, en general, me gusta mucho leer, aunque no estén los guiones de Pedro, siempre los leo, y a partir de una charla que tuvimos en Cannes, cuando fuimos por el ángel, que Pedro era uno de los productores, tuvimos una charla hermosa, muy relacionada con la película y con la vida, y me metió como un link entre, si vieron la película, un link entre el personaje de Antonio y el personaje de Asier, o sea, yo soy la que los conecta. Podría no existir ese personaje, pero el solo hecho de que la historia mía tenga que ver con la conexión de ellos dos y el reencuentro con Antonio después de años ya tiene un sentido. Esos personajes, aunque tengan dos minutos en la escena, en una película que cuenta, bueno, Pedro cuenta siempre, y no hay nada de más y nada de menos en sus películas, pero yo siento que él decidió que fuera yo, porque hay una relación no de musa y director, sino de familia un poco. A Pedro lo conocías antes de ser reconocido internacionalmente, ¿no? No éramos ninguno de los dos quienes somos, yo era muy chica, yo acababa de llegar a Madrid, muy, muy chica, no tenemos concretamente el día que nos conocimos, pero fue, mirá, te digo, a los finales, yo llegué en el 76 a Madrid, y habrá sido en el 77 por ahí, yo era como la mascota de un grupo de gente un poco más grande que yo, pero para mí lo que me enseñaron a todo nivel, en la vida, pero en la lectura, en el cine, en todo lo que yo quería aprender, y ellos, sin saberlo, me estaban enseñando, ellos los conocimos mucho antes de que Pedro, cuando Pedro trabajaba en la telefónica, era administrativo en la telefónica. ¿Y el buen relacionamiento con el director tiene que ser también fundamental? ¿La relación con el director? Claro, a la hora de trabajar, no es entendimiento. Y la relación, ni siquiera mala, si la relación no es conectada, es muy difícil, es muy difícil, porque a mí me gusta mucho que me dirijan, yo preparo mi personaje, y generalmente coincide con lo que el director quiere del personaje, pero el director es como un primer violín de una orquesta, si no está el director podés tocar solo, pero se te va de la historia, o subrayás cosas que no hay que subrayar, o te olvidás de pequeñas cositas que tienen enorme valor, tomas decisiones equivocadas, a mí me gusta mucho que me dirijan los buenos directores, y cuando he coincidido en películas con directores que no dirigen actores, que son grandes directores de películas, pero que la relación con los actores esperan que el actor lo haga solo, que no está mal, que es un desafío enorme, pero que la relación con el director tiene que ser buena, más allá de eso, tiene que ser buena, tiene que estar conectado, si no, no pasa nada. Cecilia, vos decías de la llegada tuya a España, adolescente, prácticamente. Perdón, estoy súper resfriada. Todo bien. Adolescente, ¿cómo fueron esos momentos del exilio, de irte con toda tu familia a España? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Tenías conciencia de lo que estaba pasando en tu país? Por supuesto, en esa época yo tenía, yo era un adolescente, que estaba en un colegio, el liceo 1, que era un colegio muy politizado, y en esa época amigos míos y amigas mías desaparecieron y tenían 17 años. Era gente muy joven, muy joven, la que desapareció y también, la mayor también, pero muy joven en general. Y tenía absoluta conciencia, mi padre era socio de Jacobo Timerman en un diario que llamaba La Opinión, era un diario muy, un diario progresista, que criticaba mucho lo que estaba pasando en la dictadura cívico-militar, que tuvimos largo tiempo. Y mi padre dijo, vámonos por un año sabático, nos vamos, porque no están lindas las cosas, no se están poniendo buenas. Charlaba mucho de política en la mesa, de la casa, mucho. A mí me interesaba y me interesa mucho la política. Y sabía, no quería irme, por supuesto que no quería irme. Pero... ¿Y ese año cuántos más años fueron? Fueron tres meses, a los tres meses mi madre me dijo, o salís de la casa y empezás a hacer lo que a vos te gusta, que es el teatro, y empecé a estudiar teatro con Hugo Urquijo, un profesor argentino, maestro maravilloso, que el año pasado falleció, a quien quise y quiero mucho, y con otros actores, con otros chicos españoles. Y por supuesto me puse de novia, por supuesto me hice amiga de todos, por supuesto empecé a actuar, empecé a hacer lo que más me gustaba. Y eso me conectó inmediatamente con España. Pero los primeros meses estuve encerrada en casa, escribiendo cartas, a todos mis amigos y a todas mis amigas, sufriendo mucho, y después me enojé mucho con Argentina. Me enojé muchísimo. Sabíamos en España muchas más cosas de las que se sabían en la Argentina. Llegaba mucha más información, y no perdonaba, no perdonaba lo que estaba pasando, no perdonaba. Después volví a diez años más tarde, estuve diez años sin venir a la Argentina, y a los diez años sentí que tenía que cerrar un paréntesis porque si no me iba a quedar cristalizada en los diecisiete o dieciocho años. Y cuando volví, sentí, como dice María Elena Walsh, el aroma de infancia, que estaba todavía en mí y que era inevitable. Volver al origen, ¿no? A tu lugar. Y totalmente, a tu tierra, a tu patria, a donde comenzó tu vida, ¿no? Claro. Sí. Tal cual. Cecilia, háblanos de actuar. Bueno, les voy a contar lo que vamos a hacer con Pedro el 31 de octubre, que tiene que ver con actuar. Es una especie de, se llama clase magistral, pero yo diría que tiene más que ver con otras cosas. Vamos a comenzar, Pedro y yo, hablando de la actuación, de la experiencia, de la actuación, de la formación, de la intuición. va a pasar, Pedro, escenas de películas y de teatro también y vamos a analizarlas. Y la segunda parte, analizarlas en profundidad, ¿no? Claro. Es decir, parar y decir, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Este es el momento en el que está pasando algo. Este momento, no. Por ejemplo, ¿se ve? ¿Qué no pasa? Y después, la segunda parte, es con los y las personas que vayan interesados, sean actores o no, a entender un poquito o a charlar sobre lo que es la actuación y sobre las preguntas que existen mucho sobre la especie de magia, entre comillas, que significa convertirte en otro personaje, ¿no? Y va a ser, es interactivo y todas las personas que quieran inscribirse, te voy a decir cómo se llama porque estoy... A ver si está saliendo en pantalla, puede ser www.espaciopotencia.com Ah, perfecto. Exactamente. Los que quieren inscribirse, además pueden inscribirse desde cualquier lugar del mundo. Por suerte, lo digital nos permite esa posibilidad, ¿no? Es digital, pero es con el mundo entero. Así que los esperamos... Va a ser el 31, sábado 31 de octubre a las 4 de la tarde. Exactamente. A las 4 de la tarde los esperamos para entre todos empezar a entender de qué se trata esto. Qué lindo. Divino, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y obviamente siempre decimos que cuando se abran las fronteras y termine esta pandemia de una vez serás bienvenida acá en los estudios de desayunos informales. Por supuesto, claro que sí, adoro Uruguay, extraño Uruguay, mucho. Así que, por supuesto que sí. Pronto nos veremos. Abrazo grande. Con mucho placer, con mucho placer. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Maravilla, ¿eh? Qué lujo. Qué tremenda actriz, ¿eh? Déjame.